Muy buenas y bienvenidos como cada jueves a este gran hotelacua. Vamos a hablar de baloncesto de Caja Laboral Cucha Basconea. Bueno, de esas tres derrotas de manera consecutiva que lleva un tropiezo importante el día de Iberostar. Que bueno, no se ha arreglado esta semana pasada con diferentes tropiezos, tanto en Estambul como en el derbi en Bilbao. Así que es cierto que como decía el propio Peras, como luego escucharemos, tres partidos totales absolutamente diferentes. El de Estambul y el de Bilbao se llevó a competir. El partido de Iberostar-Tenerife no se puso demasiada oposición. Veremos también esa jugada polémica, la de Suárez. ¿Toca el balón Suárez? Desde aquí les digo, sí, toca el balón Suárez. Evidentemente, lo hemos visto en los diferentes vines que están subidos en Twitter de muchos de nuestros compañeros. Y toca el balón, se lleva las manos a la cabeza Mumbrou. Vemos como el árbitro hace el gesto de dos. Pero no, se usa el distan replay y a partir de ahí nos vamos hasta la prórroga. En cualquier caso hubo alguna que otra jugada polémica que luego desarrollaremos también. Semana importante la que tenemos por delante, más allá del partido. Vamos a decir intrascendente en cuanto a resultado, en cuanto a posicionamiento de hoy mismo frente a Cevita Zagreb, frente a los croatas, porque si ganas quedas segundo, si pierdes quedas en cuarta posición. Y bueno, en cualquier caso pues tampoco tiene demasiada trascendencia porque vas a ir absolutamente al mismo grupo en la siguiente fase. Un poquito más importante ya es el partido del fin de semana, el partido frente a Sevilla, por aquello de que quiere seguir siendo cabeza de serie para estar en esa Copa del Rey de Coruña. Sacas ventaja del quinto para abajo, pero no hay que descuidarse. Siguen los rumores. Los ha callado el propio Belimir Perasovic. Los rumores de Fayan Caser, vienen de Francia, vienen de Madrid. Bueno, de momento el club los ha desmentido en boca de su entrenador, del coach de Baskonia. Y haremos caso. Teníamos la semana pasada, recordarán, a Bertans por aquí, en este grano del agua. Ha regresado ya a Estados Unidos, a San Antonio, y vamos a ver lo que va ocurriendo. Pero de esto, sin muchísimos temas más, ya les he anunciado. Hoy no tenemos a Nacho Mendaza que se calienta con estos temas. Desde aquí, mandarle un abrazo porque vamos a hablar de la Federación Española de Baloncesto. Y de momento, su director, su presidente, el señor José Luis Saez, de sus viajes a Disneylandia, de sus diferentes comidas, reuniones, una serie de cosas, que se encargaba de destapar el mundo. Los compañeros del mundo los sacaban, el compañero Bustamante los sacaba la información y a partir de ahí, pues bueno, el resto de medios nos hemos ido haciendo eco y todavía parece que va para largo. Si veíamos como el señor Blatter en fútbol tiraban de la manta y salía un montón de cosas, se está tirando de la manta también en baloncesto y están saliendo demasiadas cosas. Vamos a ver si por lo menos tirando de la manta se cambia un poquito tanto lo del ACB como de las divisiones más inferiores. A partir de esa Leporo, insisto, menos mal que no están hecho aquí porque estas cosas no le gustan total y absolutamente nada porque las ha tenido que vivir demasiado de cerca. En cualquier caso, vamos a hablar de muchísimos temas, como les digo, y vamos a ir presentando ya poquito a poco a nuestros contertulios en el día de hoy. Compañero periodista y también redactor de Zona 2-3, Kaich Ochoa. Muy buenas, Kaich. Hola, buenas tardes. ¿Garamos o qué? ¿Tenemos algún tipo de explicación de estas tres derrotas? No, yo creo que el equipo... Creo que teníamos asumido que no podía seguir el ritmo con el que había empezado estos dos meses de competición. Las derrotas iban a llegar y yo creo que... Pues ahora el equipo está atravesando un mal momento físico, hay varios problemas de jugadores tocados y yo creo que por ahí puede ir un poco la explicación, ¿no? También de las victorias que se habían conseguido estos meses atrás hay que recordar que tres son en prórroga. El Bilbao jugó, contra Bilbao se jugó prórroga, se podía haber ganado o haber perdido. Fue una situación parecida, ¿no? A los otros partidos en los que se había logrado la victoria. Bueno, pues esta vez salió cruz en un partido que teníamos bastante controlado. ¿Viviste el partido de Bilbao Basket justo detrás del banquillo de Baskonia? ¿Qué se dijo después del tiro libre de Borussis? Desde donde estábamos nosotros se vio claro, o así lo percibimos en directo, que debería haber sido canasta de dos. Pero bueno, pues... ¿Hubo quejas? ¿Hubo algo? Sí, sí, hubo las protestas lógicas, ¿no? Yo creo que fue una... Además, nosotros teníamos un ángulo muy bueno y vimos claramente cómo el balón salía más fuerte hacia el lado en el que Alex Suárez la había tocado. Yo creo que no había ninguna duda. Pero bueno, pues Hierrezuelo parecía que lo tenía bastante... Tenía dudas. Parecía que lo tenía bastante claro. Madre mía. Y al final, pues, se dio como canasta de uno. Luego desarrollaremos, pero... ¿Tiene Borussi sustituto dentro de la plantilla? Yo creo que no. Ahora mismo... Yo creo que está muy solo. Bueno, luego desarrollaremos. Parece que ahora, además, los minutos... Darko Plani se los ha quitado a Ilimandio, que prácticamente ha desaparecido de la rotación. Es una mala noticia. Compañero de Radio Vitoria, cercano también al Álvaro Alcochabasconia con esa narración de los partidos. Rafa Montión. Muy buenas, Rafa. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Tú, que sigues muy de cerca al equipo, tienes oportunidad de viajar con ellos en Europa, ¿qué ocurría en Estambul y qué similitudes ves con la derrota de Bilbao? Bueno, yo creo que son partidos diferentes. Los tres, me refiero a las tres derrotas. Primero, hay que decir que... no podemos ser estúpidos con perdón y decir que no pasa nada. Pasa algo. Cuando tú pierdes tres partidos, pasa algo. Ahora, si lo encajamos dentro de la globalidad, bueno, pues ahí está el Vasconia con un 7-3 y está clasificado para el top 16. Yo creo que la derrota que más duele es la de Tenerife y luego hay que admitir que en Estambul se puede perder. Estambul está... Estambul, no. EFES está diseñado para jugar una Final Four y lo de Bilbao. Pues hablaremos también. Primero, la jugada es clarísima. Esa jugada es... en directo no hace falta ni repetición. No entiendo por qué no se pueden repetir ese tipo de jugadas, pero vamos, es clarísima. A partir de ahí, decir que por esa jugada es un punto que le quitan al Vasconia, que es verdad, y se hubiese ganado. A mí me fastidia más en Bilbao el haber tenido el partido dos veces. Yo creo que ese partido, hasta la prórroga, porque luego en la prórroga no hay nada que discutir, pero hasta la prórroga el Vasconia, entre comillas, prácticamente lo perdona. Hay un 39-49 y sobre todo hay un 54-62 ya con tiempo más corrido y con una sensación de que Bilbao no llega. Y sinceramente creo que ese partido lo pierde el Vasconia más que lo gana el Bilbao. Es un recurso este periodístico muchas veces, pero bueno, esa es la situación. Y se puede perder en Estambul y se puede perder en Mirivilla, duele desde el punto de vista sentimental, eso está claro, pero se puede perder. Yo quiero recordar que Efes ya hemos hablado y en Bilbao le ha costado ganar al Real Madrid, perdió unicaja, Valencia le ha costado dos prórrogas ganar. Bueno, no es una cancha fácil. A mí me fastidia mucho que se perdió como se perdió. ¿Te da la sensación, Rafa, que con la entrada de Tocos en Guelia el juego del equipo ha cambiado? Sí, bueno, el juego del equipo tiene que cambiar necesariamente con Tocos en Guelia, ¿no? Pero me refiero, por ejemplo, el otro día únicamente creo que hace cinco tiros, Borussis, de campo. Hace muy poquitos tiros. Puede ser. Este es un problema en el que estaremos seguramente hablando toda la temporada, ¿no? Los pocos tiros que hacen uno y como consecuencia de ello los demasiados tiros para algunos que hacen otros, ¿no? Yo venía hablando con Nacho, con Sergio, con Iñaki de Bilbao cuando regresábamos, ¿no? Y es evidente que, bueno, hay que buscar otra vez el equilibrio. Por ejemplo, en un detalle que comentaba Iñaki y Garayal del otro día que a mí me parece especialmente relevante, que es el tema de las pérdidas y las recuperaciones porque Perasovic dijo que este equipo iba a perder muchos balones y este equipo estaba perdiendo quince, dieciséis balones pero recuperó otros quince, dieciséis, diecisiete balones. El otro día tuvimos veinte, cuatro. Veinte, cuatro. Y luego, pues, yo creo que el tema de coser tiene que ver bastante. Tiene que ver bastante. Tenemos de recuperarlo. Ah, teníamos problemas de Puy. Y Borussis, pues, no sé si el Borussis que hemos visto igual es demasiado nivel, habrá que buscar también un equilibrio que ojalá estuviese como los primeros partidos, pero bueno, un equilibrio sigue siendo un jugador importante y seguramente de los más importantes en el Vasconia. Aprovechando que volvías con Nacho, con Sergio y con Iñaki, sé fuerte, Pepe. Eso es, eso es. Hemos visto todo ese vídeo en Twitter, está claro. Federación. ¿Qué le parece a Nacho todo esto? Bueno, es uno de los temas que le lleve la sangre, ¿eh? Sí, sí. A ver, hay compañeros en Madrid y en Barcelona que de esto saben mucho más. Tampoco podría, no he tenido la circunstancia de estar muy cerca de este tema, pero es verdad que la Federación está hablando algunas cosas de la ACB y luego te bajas a sus categorías y en sus categorías ves los mismos problemas aumentados, aumentados, ¿no? Y eso de problemas entre comillas, si se quiere mirar así, ¿no? Luego todo este lío, pues hombre, está claro que algo hay, ¿no? Algo hay con hechos, bueno, el comunicado oficial de la Federación también, en fin, valga la expresión es curioso, decir que el presidente coge la baja, bueno, bien, yo lo puedo entender por situación de estrés y tal, pero, arreglón seguido es, hasta que cambien las circunstancias o haya elecciones, o haya nuevas elecciones, esto es comunicado oficial, ¿eh? Bueno. Vamos, que se están quitando un peso de encima. Yo creo, pero esto desde fuera, 400 kilómetros o 350 kilómetros a Madrid, yo creo que ya José Luis Saez no va a ser el presidente de la Federación. Enseguida de baja continuada, al igual que nosotros esperamos la definición del señor Montero, que creo que todavía anda estudiando aquella jugada del año pasado, José Luis Saez también esperaremos a que... No, eso se resolverá más rápido, seguro. Esperemos, esperemos que sea así. Redactor del diario Marque y de la Agencia F, pegado a la actualidad también de Caja Laboral de Chavascón y a José Luis del Campo. Muy buenas, José. Muy buenas, John. Oye, y colaborador de Radio Victoria. Y colaborador de Radio Victoria en la cátedra. Metiendo la cuñita aquí. Ahí está, Rafa. Ahí está. José, ¿qué explicación le ves tú a lo que decía Rafa de los pocos tiros de unos, los muchos tiros de otros cuando hemos visto y lo llevamos viendo a lo largo del primer tercio de temporada? Borussia es capitán general, de repente llega Toco y Toco capitán general. Parece que ha coincido un poco, ¿no? La irrupción de uno con el declive. Sí que habíamos comentado que el nivel de Borussia no podía ser permanentemente tan tan alto y en algún momento llegaría al pico, pero sí que coincide que se ha juntado la llegada de Senghelia que está haciendo buenos números. El partido contra Zaragoza creo que hace 21 puntos. El día de Tenerife dentro de esa irregularidad general sobre todo el tercer y último cuarto él acapara demasiado balón intentando arrecer la garra por su cuenta pero más allá de todo eso pues hay que centrarse en que el equipo ha perdido esas señas de identidad que en los primeros dos meses le habían llevado a brillar y a ilusionarnos de nuevo, ¿no? Le están metiendo 70 puntos de media y ahora estamos ya en 90-95. Eso para este Baskonia es insostenible. Era la segunda mejor defensa creo que con 70 puntos y medio y en Tenerife 98 Efes 95 Bilbao en la prórroga te mete 19 puntos cuando en las tres prórrogas anteriores habías concedido a equipos como Olimpiakos Barcelona o Efes apenas 8-9 puntos y de repente Bilbao en 5 minutos se te va a 19 y a partir de ahí pues llega todo el tema de las pérdidas y recuperaciones los problemas físicos de Coser que tampoco, bueno el tema de su posible o interés del Real Madrid que también se ha juntado ha reconocido Perasovic que también jugó infiltrado el día de Bilbao entonces al final se junta un poco todo están apareciendo lesiones que hasta ahora no aparecían únicamente teníamos a Berta han lesionado pero el resto de jugadores estaban todos pues como un reloj es el momento de que bueno no pasa nada porque habíamos hablado también que llegarían las derrotas pero por lo menos saber detectar cuáles son los males y que esto sirva pues para mejorar y que no se vuelvan a repetir esos posibles males es que ahora puede tener el equipo sin embargo el día de Bilbao y luego lo comentaremos entre todos vi a Perasovic muy desquiciado en Manquilla y también se ha comentado la gestión de así como otros partidos ha puesto cuatro pequeños un grande ha movido bien la plantilla el día de Bilbao no había manera de que dio con la rotación exacta concedió muchos minutos a Planinic a otros se los negó sí que desde el punto de vista profesional de su trabajo pues tampoco tuvo un buen día Peras en cuanto a la gestión de la plantilla y reparto de minutos entonces que no se ponga nervioso ni se coma mucho la cabeza que volverá a llevarlo bien el equipo hoy la Cenicienta que no es tal que a ti te lo va a decir lo de Cenicienta madre mía madre mía sí que recordó Peras que es un equipo con mayor presupuesto que el nuestro y en el partido de ida pues lo dejaron claro gente como Pulen Vilan hizo un partidazo es saberles parar y un poco es una buena prueba este CD Vita para ver el nivel de recuperación del Vasconia teniendo en cuenta que hay en juego pues poder quedar segundo cuarto tercero ver lo que pasa con el Olimpiakos y Efes ahí en Grecia estamos hablando mucho de ser segundos o terceros pero efectivamente el equipo puede ser cuarto es más si pierde es cuarto sí pero a eso me refiero y luego trataremos también que quede segundo quede cuarto vas al mismo lote por así decirlo primero o tercero compartes grupo pero bueno luego hay que ver ya la posible formación de los grupos del top 16 que si va Efes Locomotiv Cuban el Real Madrid en el otro está Olimpiakos Brose Vásquez ya seguros a partir de ahí está todo muy en el aire lo que está claro Rafa es que si pierdes es un batacazo y ya con la cuarta yo creo que eso es lo más importante a partir de ahí luego podemos entrar porque tampoco se conocen los grupos y hasta el día siguiente el viernes por la noche no sabemos exactamente el grupo porque hay que jugar un Olimpiakos contra Efes y luego hay algunos partidos de incidencia claro hay un Zalgiris Panathinaikos hay un Unicaja CSK hay algunos partidos ahí entonces luego podemos entrar en el debate de deportivamente que interesa más o que no interesa más cuáles son mejores o peores ya estaremos en un top 16 dicho sea de paso difíciles todos los equipos pero por encima de eso yo creo que es verdad ahora mismo lo que se impone para el Vasconia es esa cura y esa cura pasa por ganar a Cede Vita y ganar el domingo a Sevilla y aprovechar todo lo posible el calendario que queda hasta final de vuelta sabiendo que hay el 3 un partido como el que hay y hay que es contra el Real Madrid que después de pasar el Barça venía una fase de calendario relativamente asequible yo os digo una cosa yo el Vasconia perdió contra Tenerife si el Vasconia no llega a perder contra Tenerife claro pierdes contra Tenerife y pierdes contra Bilbao evidentemente pero eran partidos que el de Tenerife se debiera haber ganado el de Bilbao yo creo que estaba ganado pero se perdió se perdió te hubiese permitido fijaros lo que os digo pelear hasta por la primera posición Valencia tiene que resolver algún partido van como un tiro pero tiene que resolver algún partido tiene que resolver algún partido difícil todavía ahora ya eso es imposible le puede quitar a Rosane Metterio pero estar entre los cuatro primeros yo creo que es un objetivo claro para el Vasconia decía Rafa el día 3 sí que es cierto partido importantísimo partido que además el propio Vasconia lo marca como muy importante contra el Real Madrid pero es que se puede dar la situación de que el día 1 que creo que se juega Euroliga no el día 30 29-30 se juega Euroliga puedas jugar contra CSK Barcelona o incluso Real Madrid o locomotives cuban depende como bueno yo estoy poniendo los cobros que sea o sea que se puede dar esa circunstancia oye que pasa en Madrid la noche vieja aquí en Vitoria pues 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 cosa de la competición que este año se ha adelantado el top 16 normalmente se empezaba el 3-4 de Euro eso es eso es se ha adelantado una semana pues por tema de fechas y demás habrá que entregar el pasaporte rápido el jueves o sea hay que entregarlo rápido por si acaso ¿no? sí, sí, sí pero bueno Ecaich hablábamos bueno venimos hablando toda la temporada pasada y lo que llevamos de esta temporada el tema bases sé que es reiterativo y sé que con estos bases son con los que nos vamos a quedar de aquí al final de temporada que te dan y te quitan muchas cosas pero insisto lo que tal vez ahora se está poniendo un poquito más en boca y que comentábamos semanas atrás también es que James me da la sensación o da la sensación a bastante gente que no asume su rol de suplente sí son bueno ya les conocemos ¿no? de la temporada pasada y yo creo que todo lo bueno que ha tenido Adams de principio de temporada aquí lo ha tenido James de malo ¿no? yo creo que al propio James bueno pues como dices le afecta ¿no? no acepta ese rol de secundario y ver a Adams por delante de él que yo creo que igual al principio de temporada parecía que podía ser al revés yo creo que le está haciendo pues no rendir ¿no? como se esperaba de él y que si no le entra los dos primeros tiros yo creo también en Estambul igual Rafa estuvo allí tuvo la posibilidad igual de darle un poco como de más cariño a James porque varió todo el quinteto y mantuvo a Adams es una posibilidad bueno pues voy a decir para que él vea también que sigue siendo importante para mí y en cambio no cambió metió a Corbacho no estaba José pero bueno el resto de jugadores cambiaron y lo mismo que hizo esos cambios podía haber mantenido a haber metido a James para ver si poco a poco pues se va tranquilizando el debate va a estar ahí ¿no? yo no sé si van a estar los dos todo el año porque estas cosas nunca lo sabes va a ser cierto me ha aventurado si hubiésemos a ver porque esto al final no dejan de ser apuestas no sé si lo razonable parece que pueden estar todo el año pero es verdad que Adams es más base da la impresión de ser más base y James es más escolta más terminador y le cuesta más un jugador que por cierto piensa más en la NBA que en Europa ¿no? y a partir de ahí pues es verdad hay un problema hay un problema que además se ve agrandado insisto desde mi opinión por el tema de coser coser ahora mismo es el mejor tirador que tenemos fuera y ojo coser no es un tirador no es un tirador tipo Bertans cuando coge la racha claro y es el mejor tirador que tenemos fuera bueno estos jugadores no están en forma asumen más decisiones los bases y entonces entramos otra vez en el debate Burusis que recibe poco Senghelia que quiere recibir pero tirador de fuera de 6'75 ya hemos visto Hanga no lo es Corbacho no lo es Corbacho lo es pero no está jugando minutos y si no juega minutos Peras o vino se tira piedras contra su propio tejado entonces Bertans llegará hablar de Bertans con 8 meses pero allí en Estamul también lo defendió en vuestras declaraciones a vosotros que os hizo Peras les defendió capa y espada a Adams y James diciendo que bueno ellos pues oye habían aportado a pesar de sus muchos fallos pero que había jugadores que no habían sumado en positivo para el equipo dando palo a otro tipo a otros jugadores yo creo que los jugadores además el propio Adams y James ven en los partidos se pueden equivocar y se equivocan como otros pero también analizan un poco las situaciones y entonces dicen bueno ¿quién está metiendo aquí? pues es difícil no está metiendo nadie y yo tengo que meter ¿y cómo meto? pues Adam sabe que tiene una buena mano de 6'75 James la tiene también aunque no meta y deciden más si encima no está Coser pues dicen y Corbacho en el banquillo que es otro tirador específico Adams es el máximo anotador de Liga Vendesa y el que más triples mete también y el que más pérdidas tiene también tiene lo bueno y lo malo los máximos asistentes de Euroliga también bueno el otro día en Estambul creo que el equipo hace 71 tiros de campo y entre los dos bases tiran 33 veces 17-1 16-0 16-0 16 Adams y 17 James tiene una marcha de 2 de 13 creo uno de ellos y la verdad es una barbaridad James 3 de 12 en tiros de 2 creo que dice James pues os digo James tiene 4 de 13 en tiros de 2 y 2 de 4 en tiros triples y Adams tiene 1 de 5 en tiros de 2 y 6 de 11 en tiros triples si hay un momento hay un momento en que Adams se está metiendo todo yo creo que Belimir Pera se ubica y entiende que las situaciones bueno tienen que jugar ellos porque están metiendo y adelante no sé si la filosofía seguramente no pero el partido tú lo vas viendo así ¿no? y también ¿quién gana el partido el otro día en Estambul? lo gana lo gana Eurtel lo gana Eurtel con una pérdida en esos últimos minutos es un poco rara que es lo único que hizo mal en dos partidos pero lo gana Eurtel Eurtel es el mejor jugador de EF yo con Eurtel separo siempre lo que es Eurtel persona Eurtel jugador Eurtel jugador incluso el otro día ya da algunas asistencias también es que Eurtel las daba aquí también tenía 5 o 6 asistencias entonces también había un debate con los bases de Estambul se puede establecer el mismo debate Eurtel y Granger son bases son terminadores la cosa es que Granger y yendo a ese debate que están descargando bien también el Granger de Unicaja no se acerca el Granger de este año de EF ni vamos ni por asomo o sea no sé qué ha hecho Eutkovic pero me da la sensación de que bueno y en cuanto a lo de Bertans que decía Rafa hay una apuesta por ahí que solo 8 meses la semana pasada alguna caña hay de si le vamos a ver sobre la cancha del Buesarena con que esto también hay que decirlo con la camiseta de Baskonia o no se le va a ver creo que Nacho decía que no y Javi Domaica y Javi Huesa decían que sí siendo malos ya se le ha visto las imágenes que pasó el club con la sudadera ya le hemos visto con la camiseta de Baskonia con la camiseta de juego y la arpita fina primero primero hubo unas cañas a ver si venía eso es que ahí las perdió todo el mundo casi todo el mundo bueno no lo sé no lo sé pero también por encima de eso hay una situación y estamos hablando de un jugador que desde abril no está jugando no está jugando sí bueno y es la segunda lesión en el mismo sitio si fuera rodilla diferente bueno pero la segunda lesión que le incide en la misma rodilla está ocupante como puede quedar habrá que ver además de eso creo que hay un tema que ahora mismo debe mirar más Baskonia que es el tema pasaportes hablabas de pasaportes bueno hay dos jugadores extracomunitaires que tienen Baskonia no tiene problemas pero curiosamente además son son los dos bases son los dos bases y uno dejo de serlo que teóricamente iba a ser para la primera jornada segunda y estamos ya en la undécima sí desde el punto de vista de fichas no preocupa pero la estructura era mejor antes evidentemente porque tenías una situación de extracomunitaires tenía solo una plaza libre que luego al final tendrás que quitar a uno porque hay doce ¿no? pero bueno la cosa es a quien quitas eso es si viene Berta si no viene Berta y que ahora llega a la ventana del bueno la fase fin de fase regular inicio top 16 que se puede hacer algún movimiento de plantilla pero al momento en función de que te lo hagan también a ti también eso es que pudiera ser no lo sé se habla mucho de caser vamos a ver el tema Darko Planinich si se encuentra algo mejor en mercado si no pero debería ser comunitario porque Planinich es ahora vamos a hablar del tema Planinich y Daily Management a mí me tiene realmente bastante preocupado hay que decirlo pero vamos a ver el partido de Efes para que bueno para que lo analicéis también bueno vamos a escuchar a Peras hablar de las y ya lo tenemos ahí pinchado de las tres derrotas totales absolutamente diferentes la de Iberostar la de Efes y la de Bilbao Vásquez escuchamos a Peras no tenías que ganarlo había partidos que hemos ganado en prórroga que también teníamos posibilidad de perder y hemos ganado y se olvida todo mal lo que haces cuando pierdes un partido así pues lo ves todas cosas negativas yo creo que en líneas generales el equipo jugó bastante sólido antes de la de prórroga en Bilbao hemos tenido partidos en nuestras manos y lo hemos perdido por algún otro error pero repito hemos sido un equipo peleón un equipo duro e incluso en el campo de Efes que es un campo muy difícil el equipo estuvo hasta final compitiendo entonces repito no son las mismas derrotas las tres derrotas que hemos tenido primer partido ha sido partido donde tenemos que pedir perdón y que no se repite más porque no hemos defendido no hemos estado bien pero pero repito el equipo lo veo con ganas de cambiar las cosas que estamos trabajando bastante hay mucha autocrítica y esto nos hace creer que el equipo va a salir adelante bueno ahora sí vamos a ver el partido de Estambul y quiero que lo comentéis entre los tres a ver cuáles fueron los fallos o por dónde vino uno de los protagonistas sobre todo en las últimas fechas es el que tenemos en imagen Tim Tilly sí sí y en Estambul empezó bien al menos esa es mi impresión yo creo que al equipo le sobraron cinco minutos en Estambul bueno el otro equipo físicamente es ese equipo tienen jugadores también de entidad ¿no? Eurtel sobre todo ¿no? Saric Saric al inicio del tercer cuarto que se ponen las pilas ellos dos luego Dunstan al final cuando coge un par de rebotes uno que parecía que lo tenía también quien ya ha cogido Tilly se le escapa yo creo que les falta fíjate para mí un jugador exterior definitivo debería ser porque un equipo los equipos grandes 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 fijaros que tienen un base casi definitivo un exterior definitivo y un tío dentro definitivo el exterior debería ser Cedio Osman el que parecía que iba a ser el pilar de FES y que bueno pues no no está gozando de minutos y bueno en cuanto al partido pues bueno al final FES yo creo que es una es una cancha en la que se podía perder y más sin coser con los problemas de Borussia yo creo que de las tres derrotas a mí es la que menos me duele y la que menos me ha sorprendido estoy de acuerdo pero es la que también te deja sin las posibilidades de que decíamos de luchar por esa primera plaza y hablabais también del tema de estado físico hasta qué punto Basconia está en ese pico de forma que tiene que ir para abajo ahora mismo hasta qué pide con esos valles que se dicen no lo sé si tendrá que ir para abajo o no es una historia que mirar a los Basconia muy técnico lo que sí lo que sí está claro es que en un equipo como el que estaba manejando Belimir Perasovic necesitas que la mayoría de jugadores y no todos estén en perfectas condiciones para que el equipo funcione bien y coser se nota coser se nota mucho y hay jugadores que bueno están bien y Hanga seguramente nos ha sorprendido pero es un poco lo que he comentado antes Hanga es un tirador no fijaros el otro día en Bilbao como yo creo que esa es una situación que tiene que mejorar Hanga claramente el tiro el tiro es un primer triple en Irlandesa el otro día y ojo está jugando pero si tú no tienes a todos los jugadores a nivel pues es que es difícil porque un equipo grande al final tiene mucha rotación de jugadores de mucha calidad mucho fondo de armario y se nutre de eso también el bascone no puede perder a elementos por el camino cualquiera que ella no aporta su nivel habitual caso de coser se ha visto el tema de Corbacho pues también no termina de arrancar Planinich parecía que estaba destinado a jugar los primeros 4 o 5 minutos pero ahora de repente Peras le repesca un poco para también los finales y Limane ha perdido esa cuota de protagonismo vamos con eso ¿qué ocurre ahí? ¿por qué Limane de repente sale a rotación o es una rotación complicada porque es el último hombre y Darko Planis la adelanta? ¿cómo veis? Peras les ve todos los días a entrenar y sabe cómo está yo creo que a mí me gustaría desde luego que Limane jugase en minutos es un valor del club y fuera parte de lo que es como persona creo que un jugador que va a vivir de esto bien pero a partir de ahí es verdad que muchas veces primero no vemos los entrenamientos no sabemos tampoco el día de partido qué es lo que hay no sabemos en el partido qué es lo que piensa Belimir Perasovic y evidentemente si Belimir Perasovic saca a Planinich es porque piensa que le puede dar más que que Limane dio porque lo que yo estoy convencido es de que salvo que se haya cabreado esto lo pongo muy entre comillas que vienes mosqueado en el autobús porque te ha dicho Limane alguna cosa o porque tú le has dicho no sé qué pero dices mira no juegas hoy pero yo no creo que vamos no creo no estoy convencido de que Belimir Peras hoy una acogida ha dicho a Limane lo voy a a defenestrar a defenestrar yo creo que no yo creo que no a mí personalmente me gustaría que jugase más eso es evidente pero sí que llama la atención la situación sí sí llama sí llama la atención el arco de jugar cuatro o cinco minutos de Kaj a de repente irse a los quince minutos diez quince minutos los minutos de Limane sí más viendo el rendimiento que ha dado y Limane estos dos primeros meses de competición a mí en Bilbao sobre todo sí que me sorprendió bueno pues que Borussia con el partido que hizo que no estuvo bien faltitas sí también me cargaron rápido de faltas pero que no utilizase a Limane la verdad es que me chocó ahora veremos el partido de Bilbao haciendo un pequeño impasse Rafa siguiendo tu videoblog de Youtube vimos tu primer vídeo con la historia de Yasmin con lo de Grecia veremos el de Estambul bueno imágenes hay entonces vamos a ver del Gran Bazar no 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 en el Gran Bazar no entré en esta ocasión pero sí en la plaza de las mezquitas y todo esto y vi muy poca gente muy poca gente en Estambul muy poco turista la ciudad es enorme pero poco turista bueno pues estaremos atentos a ese a ese videoblog también gran montaje hay que decirlo también vamos a ver ahora sí el partido de Bilbao Basket y creo que lo analicéis luego veremos las jugadas polémicas la jugada polémica pero Bilbao Basket como decíamos va haciendo la goma basconia y hay dos momentos en los que se va en los que en los que consigue sacar una diferencia ¿por qué no consigue romper el partido ahí? como otras veces sí que ha hecho un poco falta de consistencia como el año pasado esas desconexiones me recordó partidos que parecía que los tenías ya enganchados y sin saber ni cómo ni por qué el equipo se descentra pierde un balón falla un tiro te mete una canasta fácil y el equipo se evade de la pista y fueron dos ocasiones en las que pudo asestar el golpe de gracia sobre todo con ese 54-62 que parecía bueno ya hemos sufrido y a partir de aquí nos lo llevamos pero al final pues el equipo se descompuso y tampoco lo habíamos comentado antes Pera se encontró ese intento definitivo en cancha para poderlo llevar adelante y se escapó el partido más allá de la jugada del palmeo no palmeo que si eran uno o dos puntos sí Bertans hizo en la segunda parte muchísimo daño mucho mucho un control de autopista abierta tiros de fuera eso es en penetraciones y luego en la primera parte el acierto exterior de Mumbrou sí creo que se fue al descanso con cinco triples eso es un poco también lo que se ha ido a pasar el otro día al Vasco en Estambul que mete siete de diez en la primera parte en triples y luego mete siete de diecisiete en el segundo tiempo un poco ese equilibrio y aparte de la última jugada bueno de la jugada del tiro libre de dos o un puntos la jugada yo me quedo también con el último tiro libre que falla Bilbao coge el rebote de Tilly y se lo quitan de las más le escapa falta no sé si es yo no lo he visto en la jugada falta o blando o Tilly blando igual que le pasa lo mismo si recordáis en Estambul una jugada que creo que luego es un dos más uno de Danston que es un balón que prácticamente lo tenías ya para yo creo que el estado de forma de coser pues permite el desequilibrio que hay ahora mismo entonces el hecho de que se incida más en una situación de bases o en más tiros de bases Bogris hace el partido de su vida y con todo respeto Bogris bueno pues igual en fin estas cosas hay que calmarlas un poco más pero insisto los dos manejos de resultados que tiene el bascone son claros para llevarse el partido la jugada para mí no es polémica la hace polémica el colegiado y ya está Dani y Errezuelo pero la jugada no es polémica la jugada es dos y luego estoy de acuerdo con Necaich la jugada clave del partido es ese rebote de Tilly en fin no vamos a colocarle a Tilly ahora en crucifixión pero es una jugada absolutamente clave porque era un 68-70 fallan 68-70 o 69-70 fallan los dos fallan los dos se queda con el rebote Tilly y eso con 20 segundos eso es rebote tuyo y posesión es decir o te hacen falta y puedes irte a 4 puntos o ganas el partido y se convierte quitan ahí el balón lo metiendo a jugar ahí es donde para mí esa sí que es jugada definitiva absolutamente clave decíamos los problemas de Cáser sin embargo viendo luego minutajes y que llama la atención 29 minutos Fabián y solo 3 minutos Corbacho en la línea de las últimas semanas que Corbacho tiene 7, 9, 15 pero con los problemas de lesión que tenía estaba infiltrado según nos ha desvelado Peras entonces esos dolores de la ingle habrían remitido y por lo menos esas dos horas y media el partido estaría bien los de la espalda de Borussis también pues sí que si le tenías infiltrado y en buena disposición aunque bueno luego ya se vio sobre la cancha que no andaba muy muy allá pues eso un poco el tema de las últimas semanas que ya desde Tenerife sí que le hemos acosado un poco no está bien físicamente un tiro triple convertido él es un jugador que como decía antes no es un tirador total pero si es un jugador de 3, 4 triples puede tirar porque le dan bastante balón ¿no? un triple y eso vuelve a hacer otra vez que volvemos a lo mismo vuelve a decir oye si Adam Hanga no es el tirador si Coser no está bien si Corbacho pues no sale minutos entonces James Adams lo ven voy a tirar Plasic tampoco es un tirador capaz de meter sí pero no es un tirador tres nombres propios en Bilbao Plasic Tilly y Tocosenghelia los tres por enfados aspamientos ya me sé como se quiera Tilly Tocosenghelia banquillo Basconea Blasic con el público prácticamente terminando el partido y lo expuse en prórroga tuvo Blasic si miró la grada y algo dijo sorprende ¿no? viéndole un fútbol bastante calmado lo habíamos visto hasta ahora que tenga esas reacciones igual más es típico pues que Racocevic que se encaraba con la gente en Málaga y demás pero Blasic que parece un tío calmado pues sí que es raro y sorprendente ¿no? que se volviera así hacia la grada que mirara y luego Tenghelia pues bueno era un partido duro para él porque volvía al escenario del crimen del mes de marzo y bueno se pasó bien no hubo nada yo creo yo creo que no empezó tan mal el partido tocó para luego jugar solo creo que fueron 14 minutos ya van a decir que no juegue la prórroga sin estar gurusis pero ya te metes en los últimos 5 minutos del partido y había hasta llevaba 15 minutos sentados en el banquillo es verdad que esta es una pregunta que se hace mucha gente también ¿no? porque claro al final dices oye pues ¿por qué no ha jugado Tenghelia algún minuto más? ¿por qué ha estado Planinic? cuando además después en rueda de prensa Sito Alonso dice teníamos claro la falta es sobre Planinic claro todo esto después de después después de visto es fácil ¿no? pero bueno está ahí ¿no? y es y es debatible desde luego es una situación que decide Belimir Perasavi yo quiero decir y lo dije que el el derbi me pareció mejor que desde luego el año pasado pero ya no estoy hablando de la cancha que evidentemente también o sea en algunos momentos dio la sensación aquello de de que dice venga nos vamos a comer todos juntitos y ya está incluso en la grada puede haber algunas situaciones particulares que puedan gustar más o menos y algunos gritos y esto pero en la grada me pareció un derbi con menos tensión afortunadamente que otro y en sala de prensa tampoco le vi yo muy acertado a Sito Alonso ¿no? después de ganar aquello de esto es la hostia no sé si lo diría cuando le ganó o cuando ha ganado otros equipos pero bueno vendes a tu cliente el producto y ya está pero vamos es producto del marketing pero vamos que sonaba un poco grosero escucharla allí repitiéndolo tantas veces dos o tres veces le has ganado ya está no hace falta hacer más herida no Sito tuvo me estoy acordando estuvimos en Bilbao bajamos bastante pronto antes de empezar el partido es una pequeña anécdota con él según Iba Mirivilla yo creo que era la madre por lo que comentaron luego gente que andaba por ahí dejó el coche en mitad de la carretera venía el autobús del Bascunia por detrás cuando ahí había dejado a los jugadores se bajó del coche a saludar y vino un municipal claro el municipal vino pero ¿qué está haciendo usted? se está cometiendo una infracción ni se inmutó se bajó del coche se bajó riéndose y luego cuando se volvió para el coche le debió decir algo así como ¿qué prisa tiene usted? entonces tampoco tampoco me sorprendió luego la reacción que tuvo después del partido viendo aquello creo que le deben todavía el peaje de venir a Vitoria a negociar algo no sé en su día puede ser que esté no me había acordado de eso no me había acordado de eso el peaje José el peaje los dineros entonces ya lo empieza a entender 5.50 ahí de peaje hay que decirlo vamos con esa jugada que ya decía antes está en Rafa y estamos yo creo todos de acuerdo yo es que no me hace falta ni polémica ni repetición la vi clarísima pero es que además hay una imagen fuera parte de uno de los colegiados que hace claramente con dos y está diciendo la reacción de los jugadores la reacción del propio Suárez la reacción del banquillo de Bilbao ahí vemos ahí vemos la jugada esa es la reacción de Suárez y yo creo esa es la imagen igual en la que peor se ve sí sí ahí es y si seguimos Pala luego ponemos el siguiente vídeo que tenemos es el del árbitro el que el que decía Rafa ese ahí se ve dos dos marca uno y luego de repente dos y el de atrás creo que es Mumbrou se pone la toalla en la cabeza diciendo madre mía los jugadores lo han visto claramente los jugadores saben que dice joder ha ido a sacar el balón y y es es jugada de dos y desde ese punto de vista tú dices claro hay un empate de 70 debemos de llegar a la conclusión de que eso hubiese sido un 70-71 y no diga pues no lo sé yo creo que vamos a ser un poco honestos porque igual el partido gira de otra manera por eso yo decía que más estaba con la jugada que comentaba y que ha hecho esa de los 20 segundos pero bueno es verdad que lo que no puede hacer un árbitro yo no sé si eso se puede ver o no se puede ver si es legal no lo del instant replay lo que no tiene ningún sentido es que no puedas ver eso hay por algunas cosas que se puede utilizar para otras que no os leo lo del instant replay además lo subía el compañero Roberto Arriaga además de otros compañeros también a Twitter y pone más allá de las acciones que permite el uso del instant replay durante todo el encuentro también se podrá acudir al vídeo en los dos últimos minutos de partido en dos casos que existan dudas sobre si hay canasta si la canasta está o no dentro del tiempo de posesión no es el caso o si existen dudas sobre si el balón estaba en el aire cuando se pitó cualquier falta tampoco es el caso sí lo que pasa es que fíjate ahí la interpretación es como siempre por buscar tres piernas al gato lee las dos la primera línea la primera línea existan dudas sobre si una canasta no, no, no ¿cómo empieza? existan dudas no, no ¿cómo empieza más allá de más allá de las acciones que permiten el uso del instant replay durante todo el encuentro? bien, punto para ¿cuáles son? más allá de eso es ¿se contemplan esas? no, no ¿sólo se contemplan? hay más hay más claro para saber más allá de esas dos de los dos o tres minutos los tiempos en los dos o tres minutos contemplamos estas dos jugadas pero más allá de esos dos o tres minutos yo entiendo que hay otras jugadas sí si la canasta por ejemplo es de dos o de tres y está pisando luego si hay otras jugadas esa es otra jugada este año tenemos ejemplos del instant replay una canasta de Vlasic en Málaga final de posesión lo que define claramente parece lo de los dos últimos o tres minutos pero no define claro lo que te dice es que más allá de eso hay otras jugadas aquí está comprobar si el tiro era de dos o de tres determinar cuánto tiempo debe restar en la posesión a ver eso ya especificé determinar quién ha estado implicado en un enfrentamiento en el año pasado y determinar quién debe lanzar los tiros libres ya está sí lo que creo es que hablando de determinar lo que sí es es determinante sumar o restar un punto claro yo creo que también no para la victoria final porque quedaban minutos y el partido hubiese podido girar pero ahí estamos hablando de un punto claro de un punto pero yo veo más grave la insinidad ¿qué ocurre si la mesa no anota un punto? ¿se mira o no se mira? claro no se mira la mesa puede hacer lo que quiera la mesa es soberana de todas maneras o sea para mí y para todo el mundo yo creo que es anecdótico en mi baú tienen muy claro que eso son dos puntos para el bascone y ya está de todas maneras yo veo más estoy de acuerdo con vosotros con la jugada de Tilly pero insisto hay una antideportiva que no se lo pita Mumbru que le coge la cabeza a Janga bueno pero esa es una esa es una interpretación del árbitro exacto ¿no? hay el árbitro sí pero claro las interpretaciones son en todos los deportes lo que no es interpretación es que en fútbol el balón entra dentro de la red que es gol y que eso es reglamento lo que vimos es reglamento ahora luego la falta si es más menos grave si es antideportiva o no yo creo que hay muchas más faltas fíjate antideportivas de las que se pitan esto de antideportiva y luego la siempre la siempre discutida falta táctica por ejemplo a mí la falta táctica me parece antideportiva sí en el medio campo o sea porque tú vas a hacer esa falta quieres hacer esa falta y se deberían pitar más que contigo una falta táctica eso se debería exactamente para mí sí debería debería ser así y bueno vamos a ver si el reglamento empieza a cambiar que evidentemente necesita una vuelta de tuerca partido Cedevita más allá de Milovira hay gente White han fichado Pullen bueno yo creo que Pullen hizo lo que hizo en el partido de ida Wright tuvo momentos tuvo superioridad en la posición de alero es un tema un tema tienen jugadores oye ha desvelado un alero que tienen ahí bueno sí que juega el primer partido con ellos sí que juega el primer partido bueno ya miro la plantilla pero vamos no es un equipo que no jugó y que va a jugar ¿no? que va a jugar clasificación yo no tenía ninguna duda yo sí tenía dudas yo no tenía ninguna duda no de Cedevita no tenía ninguna duda tenía dudas no tenía ninguna duda de Milán ojo como dije ya 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 y te entiendo desde septiembre yo escrito está es verdad es verdad cierto cierto es que Repesa era capaz de hacer eso y más y yo te pregunto ¿saldrá Gentile a jugar Euroliga o no? el otro día lo debatíamos estamos en super canasta y es primero muy difícil porque no estás allí no sabes ¿no? a mí me cuesta es difícil ahora para un jugador como Gentile que sabes que estás entre los dos tres mejores jugadores de Europa jugar una competición como la Eurocap ¿no? vale sí te puedes motivar con aquello de ganarla y tal y cual es difícil pero yo creo que también es difícil vas a un equipo en Europa y ¿qué vas? ¿vas tres meses? porque sabes que el año siguiente te vas a llevar a la NBA la única salida que le veo es en NBA ¿sí? mira también también estoy de acuerdo y lo comenté también en super canasta sí veo más posible que un equipo NBA por eso si tiene que salir que se vaya directamente a la NBA porque ya es al grado la agonía quedarse ahí medio año para nada cuando ya se puede ir aclimatando o lo que sea ahí y Real Madrid y deja de mariconear digamos entre comillas sí pero insisto pero insisto tú al final tienes a Gentile el Madrid que sabemos que tiene dinero porque tiene un presupuesto de 500 millones no de 27 como ponen las cuentas no, no, no 500 el Real Madrid club de fútbol como institución opción baloncesto como institución tiene un presupuesto de 500 pero se va a arriesgar a desembolsar para tener un jugador tres meses yo creo que eso no lo hace ni el CSK bueno no lo sé trajeron a Kirilenko el año pasado hace dos de la NBA para ganarlo y no lo ha ganado creo pobre Kirilenko pobre Kirilenko pero ya venía de vuelta de la NBA estaba ahí de vuelta porque bueno había chocado en la NBA y ahora me retiro y estas cosas soy ruso vamos a escuchar a Belimir Pedasovic hablar de Cevita Zagreb hay que decir que me ha llamado la atención ayer visitando el Buesa Arena Cevita son unos zumos creo que a la entrada Vasconia va a regalar zumos de Evita me llama la atención Diego tienen es un sponsor que tiene mucho dinero es un equipo con mucho dinero pero me llama la atención que Vasconia jugando contra bueno Smart que tienes dinero estamos en Navidad y que si ponen dinero ya está para que te agarren un zumo no vamos a mosquear ahora porque estamos dando zumos del rival si son buenos en una de las participaciones ya se regaló también leche me parece natural o sea que bueno es dinámica hasta el marketing que tiene el club bueno vamos a escuchar ahora a Belimir Perasovic hablando de que Vasconia como decía Rafa tiene mucho dinero este Cevita Zagreb y de hecho Luka Zoric estaba en agenda de Vasconia se le intentó firmar y se decidió por los Coratas yo creo que Cevita es un equipo que ha demostrado que no es un equipo cualquiera que se ha clasificado para top 16 que ha ganado en campo de F Spilsen en campo de Milano esto significa que tienen capacidad que en derrotas que han tenido en su propia cancha han tenido partidos muy bien encaminados incluso con con Olympiacos y con F Spilsen yo creo que es un equipo que tiene mucho poder poder individual muchos jugadores de alto nivel que en el equipo de primer nivel europeo muchos de ellos podían estar pero claro como no tiene nombre es un equipo joven nuevo en el mapa baloncesto a veces no los respetamos pero es un equipo de muchos muchos nombres muchos nombres importantes en baloncesto europeo es un equipo que ha gastado mucho dinero para contratar jugadores unos de los queríamos nosotros el poder económico nos han permitido como por ejemplo a Jorich hemos intentado ficharlo pero nos han escapado de posibilidades había otros jugadores que son en mercado no podían todos los equipos ligar a ellos como Bait y ahora incorporan otro jugador como Volker pero bueno en este sentido tú ves que un equipo acumula tantos jugadores que puede ser equipo peligroso y yo creo que lo han demostrado están segundo en liga Adriática o no sé si están ahora primero o segundo pero están arriba y seguro que van a jugar en Final Four entonces es un equipo con mucha capacidad y en cuanto al resto de grupos ¿os ha sorprendido algo? únicamente poquitos puestos quedan en el grupo se ha clasificado Fenerbahce y Kinki y se juegan dos puestos entre Estrella Roja Bayern Múnich y Real Madrid en el grupo de todos clasificados ya Cevita Laboral Cucha Anadulo FSI Olimpiakos en el grupo C también cuatro clasificados Zalgiris Panatina y Koss Barcelona Lokomotiv Cuba y en el grupo de tres clasificados Brous Basket Brous Basket Unicaja Málaga y CSQ Moscú y se la juegan Maccabi Tel Aviv y Daru Safaka me sorprendió a mí el Barcelona el otro día con Zalgiris perder en casa el Palau fue un petarazo bastante curioso Real Madrid resolvió y tenía un estaba contra las cuerdas resolvió bien y no va a fallar en casa contra Estrasburgo y hombre va a estar bonito Daru Safaka Maccabi yo creo que va a ganar Maccabi juegan en Turquía yo creo que va a ganar Maccabi Tabak es el autor de los milagros a ver si se puede comer un poco de jamón ahí en Israel autor de los milagros otra vez a Tabak ya lo hizo se lo han puesto fácil también estaba contra las cuerdas cuando recurren a Tabak en Euroliga estaba casi fuera lo ha conseguido sacar adelante y bien y ahora es el equipo como es un equipo que tiene potencial no es descartable que pueda recurrir por ejemplo ese es un equipo que se puede mover si ellos se clasifican se puede mover bien ha salido de allí que un jugador que dicen que va a ir a Murcia cuando Lima se vaya a Madrid vaya un poco es Vítor Faberani Cupo es Cupo este chico es Cupo Faberani está en Murcia entrenando creo está entrenando en Murcia yo creo que es Cupo si no me falla la memoria digo por lo de no sé los costos yo no quiero echar Cupo Faberani es de aquí pero pues a ver John empezamos a hacer las plantillas le gusta mucho el Vasco de Afición y no hay que hay que pararle hay que pararle que no es un monopoli no sé no creo que veamos el Maccabi se moverá pero yo creo que ya es tanto como dices tú de la vez demasiado yo creo que no yo creo que el Vasconi además atrás ha hecho ya el fichaje que es Burusis y ojalá se pueda mantener Burusis que yo creo que sí y a partir de ahí en fin pues no sabemos nunca qué es lo que va a deparar en este club ¿no? cómo van a menos con Vasconi eso es pero si veo un cambio más lo veo adelante que atrás tiene que salir otra gran ocasión como salió en septiembre Burusis repasando lista de jugadores que puedan quedar apetecibles por así decir otras veces siempre solía pescar el Vasconi en equipos que no entraban al top 16 pero este año tampoco parece que haya grandes chollos luego hay que ver también hablando de Faberani pues oye Faberani algo también le pasará porque está entrenando en Murcia es decir Faberani Faberani exacto pero está entrenando en Murcia entonces ¿por qué? bien porque ha tenido esa lesión y luego porque bueno Maccabi es es un equipo diferente también un país diferente en el que ahí venía Planinic Maccabi fichó a Planinic cuando lo quería toda Europa a Planinic lo fichan ellos bueno no se adaptan es como Oberto fue a Olimpiakos y ojo eh Planinic con y lo he dicho ya en más de alguna ocasión me repito con Oberto con todos los respetos hacia Planinic pues no tiene nada que ver pero Oberto fijaros que año pasó en Atenas afortunadamente para el Vasconia eso es cuando lo ficha Vasconia y ven que prácticamente está jubilado sí sí era deseando salir de allí para poder rehabilitarse y recuperarse y volver a disfrutar del baloncesto sí hablando en Monopoly de fichajes de no fichajes antes de que me digáis lo que pensáis o se fue a bien y lo que va a pasar quiero que lo escuchemos de la boca de Belimir Pedasovic me dijeron que eso es mentir me dijo el primismo jugador me dijo club y esto es algo que se inventó en las redes sociales no sé qué es razón pero a mí me siempre gusta cuando nuestros jugadores quieren equipos potentes económicamente quiero decir que está haciendo bien pero en este caso creo que que no tiene que preocuparme nada incluso si ocurre esto no tiene que preocuparme porque es algo que significa que has hecho bien y que hay jugadores que que están haciendo bien pero repito a mí me me consta que no había nada nos han pasado un problema físico importante los dos los dos tenían problemas ya últimos 10 días Fabián incluso 4 o 5 días no entrenó por tema de Pubis Pubis y esto le apartó tenía que ser infiltrado pero es un jugador que si no entrena bien pues le cuesta recuperar ritmo pero ahora ya empezó a entrenar otra vez con 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 regularidad y espero que esto se nota ya y Borussia también tenía problema primero con espalda luego con Rodino que tenía viaje a Grecia y esto le apartó de entrenamiento nosotros no somos un equipo de una plantilla muy larga como para que jugadores como ellos no se anotan pero evidentemente estas cosas pueden pasar pueden pasar lo que está claro es que se están haciendo las cosas bien en el club como dice Peras Perasovic para que otro club quiera a tu jugador pues es que significa que se están haciendo las cosas muy bien pero a mí me suena un poquito raro no sé si a vosotros lo de el club me ha dicho el jugador me ha dicho a mí me consta pasa por esos tres fases en ese minuto que hemos escuchado bueno si no iba a comentar que interés yo no lo descarto que pueda haber pero no solo con coser después de también con Borussia con Adams con cualquier jugador sí que es verdad que no me encaja su salida o su posible salida a Madrid esto lo hemos hablado muchas veces yo creo que si el club le ha dicho el jugador le ha dicho pues entiendo que es verdad que lo del interés del Real Madrid pues no era tal a mí como dice Kaj también me costaba un poquitín o bastante creer la situación del Real Madrid por coser porque dices bueno que hago yo coser es un jugador para fichar dos o tres meses sabiendo que luego te pueden apartar él puede esperar al año que viene que termina contrato esta temporada y fichar por un equipo porque va a tener si él se queda aquí en Europa como es el caso va a tener equipo pero a partir de ahí que es lo que pueda pasar pues como el equipo va razonablemente bien bastante bien a pesar de los últimos resultados pues hombre lo que si tenemos claro creo todos es que si a José Enqueregeta encima de la mesa le ponen una oferta la estudia eso clarísimo eso clarísimo y más con un jugador que saca contrato y con un jugador que termina contrato con un club que también ha dicho José Enqueregeta en alguna ocasión que hay algunas tensiones económicas que parece que hay un futuro mejor teniendo en cuenta que la Euroliga va a poner dinero que quizás los próximos días puedan ser también importantes en toda esta historia ya veremos a ver qué pasa pero lo que está claro es que la Euroliga con ese contrato firmado pues puede librar de tensiones o de algunas tensiones o de bastantes tensiones económicas a los clubes que estén pero es evidente que te ponen una oferta encima de la mesa y a mí me parece razonable otra cosa es que te puede gustar sí o no pero vamos tú tienes la casa John y te viene alguien y te la quiere comprar de momento le dices ¿cuánto? Se estudia eso es si me interesa más adelante ya hablamos depende de lo que puedas encima de la mesa pues bueno ya iré yo a dormir la cosa es que tengas la casa como tienes tú de 500 metros cuadrados y dices pues ahora me voy a ir a una de 20 metros cuadrados y te dirán joder vivís a los japonés pero pero he vendido la de 500 el guión de los últimos años Oleson en el año Barça el año pasado con Eurtel estaba claro que estaba sí o sí y lo que he comentado es que la salida a este Real Madrid por mucho que tengan la baja de Rudy sería temporal se está hablando mucho otra vez de Rivers en el Real Madrid insistentemente que sí que es un jugador que puede acoplarse más ¿un pasaporte bueno? ¿un pasaporte cotonú? ¿se supone? en teoría debería venir con el cotonú no lo sé pero bueno ¿americano? bueno yo esas cosas la salida se dio por no tener la salida precisamente se dio por no tener el pasaporte cotonú entonces no sé si lo habrán arreglado yo creo que no pero bueno como en federaciones es que pasan cosas raras que Panko y Slauter son la misma persona juegan con el mismo número se triplica el pasaporte de Panko, Slauter y Rivers y ya está pues tener siete jugadores con la misma numeración vamos lo que está claro es que los equipos muy poderosos económicamente pueden moverse y si se mueven compran y Olimpiakos que ya no es aquel Olimpiakos de veintitantos millones pero que tampoco es un Olimpiakos de diez millones pues ha cogido y fichado un jugador por veinte mil euros ha hecho Sound James punto veinte mil euros fuera y Sound James se va y otros equipos pues pueden hacer lo mismo y pueden estar pensando oye pues oye pues Borussia pensábamos que estaba ahí a jugar no lo sé no lo sé habrá que ver habrá que ver lo que ocurre con Fallan Caser se nos ha ido agotando el tiempo vamos a dejar a Pepe tranquilo vamos a dejar a José Luis Saez a que venga Nacho Mendoza para tenerle ya para hablar con él que le echaremos a Nacho un saludo desde aquí Nacho también te queremos le escuchamos en super canasta Rafa apriétalo un poquito a Nacho con lo de José Luis no hombre él conoce bien pues toda esta situación de las categorías inferiores muy de cerca que son dirigidas por la federación yo no estoy tampoco ahí muy muy metido si me molesta que algunas cosas que ha protestado la federación sobre la ACB las tiene multiplicadas pero corregidas y aumentadas en su interior entonces a partir de ahí insisto luego lo del comunicado y el comunicado es tremendo los hechos son claros hay 11 federaciones que habían pedido una dimisión 11 federaciones pero la que denuncia es la catalana el señor Busquets es el que pone esa denuncia encima de la mesa y a partir de ahí salta el escándalo y se nos pone baja Pepe Saez qué casualidad se ha puesto malo le ha pegado el infarto Sevilla joder qué malo Sevilla que se cuide que se cuide José Luis hombre una cosa es una cosa otra cosa está claro pero Sevilla no viene Banford no viene Berni viene Oriola partidazo el otro día viene Nachbar otro nueva juventud segunda y eterna hombre en principio son unas bajas importantes aparte de Oriola jugar de la jornada Banford el otro día estuvo que las metía en una piscina las veía todas dentro yo ahí sí le veo problema son los dos jugadores más utilizados eso es Berni en Sevilla y Berni pues esos intangibles o lo que aunque no aporte muchos puntos ese saber estar veteranía leer el juego es una baja notable sí Iván Ford es el más más notador del equipo ahí sí tienen problemas bueno perdón el segundo el primero es Nachbar lo de Nachbar es increíble hablábamos de Borussia pero es que Nachbar bueno es un jugador que tiene talento juega en Sevilla igual tiene la tarde tiene la tarde no a mí por lo menos no me pareció fácil entender cómo Nachbar ha terminado en Sevilla porque seguramente tendría más opciones pero bueno respecto a Oriola pues es un jugador todavía muy joven yo creo que el otro día fue MVP el pensar que vaya a ser otra vez MVP este domingo el año pasado pasó lo mismo si os acordáis el partido anterior Hernán Gómez se había salido no sé cuántos de valoración vino a Vitoria y pasó con más pena que Gloria una semana que brille no te asegura de todas maneras con o sin ellos como va a ser el caso de Bamford y Berni el Vasconian no puede fallar ese partido no puede fallar por lo que decíamos además cabeza de serie los de atrás vienen apretando cabeza de serie sensaciones hay muchas cosas hablando de jugadores jóvenes chapó las declaraciones las habéis oído seguro de Darío chapó espectacular pocas veces había un jugador yo creo hablar tan claro muy claro tenía un mosqueo y un cabreo que estuvo a punto de decirle quítame el micro de delante que si no hablo más que el Ampe la cabeza viene amueblada yo lo que lo más importante es que un jugador hable después de que te hayan metido un palo de ese calibre eso a mí me parece especialmente importante yo sé que ellos no tienen ganas de hablar porque después de una derrota es duro hablar y probablemente también el periodista después de un partido y después de una derrota pues igual tampoco tienen ganas de hablar pero tienen que cumplir el periodista con su trabajo y el jugador con su trabajo entonces lo importante luego es verdad que él hace unas declaraciones como las hace de ese calibre pero lo importante es que vas donde Darío Brizuela y habla ¿por qué? porque seguramente es el chaval joven que tiene 21 años y dices bueno porque si me voy donde el veterano igual me dice que no ¿me entiendes? y al final igual merece la pena como ha sido el caso hablar con el de 21 a mí me gustaría poder hablar con el de 21 el de 34 35 pero no solo cuando ganan de 40 claro que todo es fácil vas a la zona lista pasean todos José Lu hombre pero si no en estos casos pues ya salimos mirando el móvil nos llaman por teléfono o salimos por otra puerta que también se da el caso que de todos hemos visto por eso de todos hemos visto sé que sale con el móvil le vamos a llamar una vez pero de verdad ¿para qué? cuando esté así le suene cuando esté pasando por delante bueno es duro ¿no? pero yo creo que todo el mundo tiene que hacer su trabajo y su trabajo al fin y al cabo sí al final bueno estando todos de acuerdo es como dices a nosotros tampoco nos apetece después de que a tu equipo le han ganado un partido importante un partido pues que bueno que ajustado tampoco te apetece hacer ningún tipo de valoración a nosotros como profesionales de la prensa valoración valoración es igual sí pero entrevistas también dices bueno también es duro te ha metido un palo de 40 el jugador ¿qué te va a decir? ¿qué te va a decir? pero bueno tú necesitas bot necesitas para escribir unas líneas o para algún minuto de radio también imagen y tal ¿no? luego bueno pues ahí se sincera Darío eso es juventud las quería lo quería hacer patente porque me pareció pues eso sensato muy sensato y corriendo los tiempos que corren además luego cuando no juegas no exactamente quejas que luego si no juegas a ver que yo Darío en fin no lo conozco lo conozco de vista y bueno porque me lo presentaron y en fin tienen mucha vinculación y con gente que ha estado en Radio Victoria la que quiero con chus 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 son tíos pero quiero decir no lo conozco pero bueno que lo digo de broma de broma pero en serio cuando tienes 21 años dices eso que es verdad luego si no juegas también te mosqueas y entonces dices no no déjate déjate prefiero jugar aunque pierda está claro Rafa a ver si va a ser el base cerebral que necesitamos en un futuro digo no lo sé el camino el baloncesto queda muchas vueltas y veremos a ver dónde termina Darío y yo lo que le deseo es que bueno que siga jugando y que juegue cada vez más minutos si te quedas en baloncesto ACB tienes esa oportunidad eso es y aquí no es lo importante hace tres años nadie lo quería sí es verdad es verdad cuando está en GBC en GBC vamos con la supermanager vamos a verlo de manera muy rápida ese ganador de la jornada 10 de la supermanager ahí lo van a tener ahora mismo en imagen ganador de la jornada 10 de supermanager y vamos a ver también nuestra general del 1 al 29 en esta ocasión y desde el 30 al 64 se van buscando y si no en la liga privada de VTV gastéis estamos ya fuera de tiempo pero no me quiero olvidar la porra empezamos por ahí hoy Kais ¿qué hacemos esta semana? ganar los dos ganamos los dos bien yo creo que holgaos sí yo creo que sí soy optimista bien bien Rafa yo creo que también se van a ganar los dos y creo que se van a ganar bastante bien holgados sí sobre todo el de Sevilla bueno esperemos esperemos que sea así ojalá José pues unanimidad y pleno y también los dos y holgaos por lo menos para recuperar sensaciones y cerrar aquí la mala racha de tres partidos no me voy a quedar yo solo yo también voy a decir lo mismo los dos sí de forma no voy a decir auta pero por lo menos holgada que no va a haber ningún tipo de problema ¿quién fichamos para el supermanager? yo abrizuela hay que decir que esta es la última tertulia de este año ya nos despedimos hasta el próximo 2016 bueno aprovechar para dar las felicitaciones de navidad que lo pasen todos ustedes muy bien pero estos últimos fichajes de aquí a pues bueno a lo que resta con el partido que tenemos por delante de GBC también bueno fue labrada fue labrada luego ya volveremos con el partido del Madrid luego a por abrizuela a aprovechar bueno Rafa pues yo es que estoy un poco alejado del supermanager pero bueno oye si juega Landry a Landry mira aunque sea por la cantidad de balones que le van a dar en el GBC alguien tiene que anotar en este equipo por ese alguno meterá pues Marcos Landry recién fichado por GBC y Ekaich yo me la voy a jugar con Toco Toco Senghelia mantienes bueno bueno y vendes a Borussi y vende a Borussi tomo dudas a ti te lo va a decir todo yo apunto yo sabéis que apunto que mi equipo va bastante regulero voy a decir pues bueno apuntamos esos nombres yo no me voy a mojar en el día de hoy la verdad es que ya digo yo ando bastante mal en cuanto a puntuación entonces no sé quién para dar muchos muchos consejos Rafa Ekaich José muchísimas gracias por acompañar esta última tertulia del 2015 que paséis unas muy buenas fiestas igualmente que aprovechéis que la operación bikini ya llegará cuando tenga que llegar y que operación polvorona estoy en otro nivel ya estamos en otro nivel ya Ekaich todavía no y yo estoy en otro nivel es una cuestión de veteranía no de viejuno ni nada pero ya otro nivel pues muchísimas gracias a Urte Berrión y a todos ustedes lo mismo muchísimas felicidades pasen unas buenas vacaciones unas buenas navidades Urte Berrión y el año que viene 2016 continuaremos este gran Hotel Lacua hablando de Baskonia y de muchísimas cosas más que rodean al mundo del baloncesto en Triple Gasteiz Gracias